¡Pero no lo he visto capaz! ¡Pero y se va a quedar un pueblo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pero y se va a quedar un pueblo! ¡Pero y se va a quedar un pueblo! ¡Pero y se va a abandonar! ¡La fe de los cargos! ¡Por random, aquí! ¡Pero y se va a abandonar! ¡Por크 se va a abandonar! ¡La fe de los cargos! ¡Pero y se va a abandonar! ¡Pero y se va a abandonar! ¡Pero y se dejo un nuevo! ¡A informarte! Mujerá, Mujerá, Mujerá ¿Quién te va a ganar por él? ¿Quién te va a ganar por él?